Por el corazón En mi vestido Por el corazón En mi vestido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Ya decirte adiós Yo me he nacido Ya decirte adiós Ya me he nacido Con el alma Con la vida Con el corazón En mi vestido Con el alma Con la vida Con el corazón En mi vestido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Con el alma 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 Pobre corazón entristecido Pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ya le grita Dios, Dios entristecido Ya le grita Dios, Dios entristecido Pobre el alma, con mi vida Pobre el corazón entristecido Con el alma, con mi vida Pobre el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Pobre el corazón entristecido Pobre el corazón entristecido